nuestro líder de gimnasio tulio es de tipo fantasma desafiado por el entrenador full agoro nos vamos con un andoruz totem por el lado de full agoro mientras el lado de tulio comienza con seis bolas un comienzo bastante bastante tradicional entre los que usan a andoruz y a seis bolas y en fin seis bolas y reduce su ataque por la intimidación de lado algo que no importa y comienza su mega evolución ahí mismito mismito apenas comienza el combate la andoruz va con un movimiento zeta de tipo volador increíblemente agresivo es el andoruz desde el primer turno se va con toda vamos a ver si se les logra aguantar ese super sonic sky strike vamos a ver el andoruz se va se va se va y ataca y el daño que le hace y bola y es muchísimo pero no lo suficiente mientras el bola y se va con un juego sucio que no logra quitarle mucho al andoruz el momento de guardar a seis bolas dice tulio y sale de un club al combate recordemos que los clubes tiene acceso a fuego fatuo para castigar muchísimo muchísimo al andoruz andoruz se va con un terremoto de sus club logran aguantar bien los clubes lo a pesar de que recibe muchísimo muchísimo año también lo aguanta bien para lo que es un andoruz y en este momento deciden guardar a los clubes no se arriesgan con dos clubes y sale seis bolas y al combate porque eso se cambió tulio no lo sabremos y el andoruz se va con unas trampas rocas una predicción increíblemente limpia por parte de tulio la verdad me sorprendió muy muy gratamente lo que acaba de hacer el tulio no me imaginé que que fuera a pasar eso la verdad excelente por parte de tulio y dice y bola y cae con un terremoto crítico de parte del andoruz pero parece que ya de por sí va a fastidiar los cambios gratis por el lado de polago sale dos club de nuevo al combate ejerce su presión muy muy interesante se puso la dulce vacuna una ida y vuelta que no le quita muchísimo ya que no es eficaz contra el tipo fantasma la torre vuelve a manos de su entrenador y sale tan creo tanto que es muy muy fastidioso tienen acceso a tóxico y a desarme recibe daño por parte de las trampas rocas y dos clubes se va con un divide dolor de dolor que lo dejan llenito llenito de vida y tangro es bueno pierde una cantidad decente de vida tangro se va con un desarme parece que tulio decide que dos clubes reciba el daño de gratis sale el mineral evolutivo por lo que no está tanto y se va con un fuego para tu contra tangro cosas que no es muy útil ya que bueno todos conocemos la habilidad regenerator de tangro más que la verdad es un atacante especial por la gruesa y guardar a tangro ya sabemos que tiene un regenerator y sale en lo que tenga lo que tiene acceso a que su habilidad es scrap y que le puede pegar a los tipos fantasma nos afecta jaja muy buena jugada por parte de d d d d d con la coro en estos momentos lo unido recibió por parte de night shade ya que de tipo normal y ahora en su mega evolución es de tipo normal y lucha se va con una sorpresa que le pega tranquilamente a dos club dos club retrocede y lo pone está bastante gratis lo pune sacó una patada salto alta muy muy agresivas a lo público y que de un club no logra aguantar un cae una excelente alea la negra lo pune la verdad aunque bastante risquía una protección alguna cosa en fin sale ni ni que de la de tulio no es porque se ha perdido tulio y por la gruesa y guardar a lo pune sabe que esa sorpresa le puede servir muchísimo y aparte en la intimidación va a fastidiar bastante a mí o perdón perdón primero de residencia por parte de la trampa roca se celando y ahora sí intimidad a mí me quiero todos un movimiento se está de tipo lucha por parte de ese líquido me imagino que es el ball cap seta no es que no sé cómo es en español ball cap en inglés un nivel el ataque y la defensa y el reset a los estados que hacen estos momentos la intimidación ya no tiene efecto y me equivoquea con un ataque al ataque se va con una cara antonia que el ámbito no logra aguantar bastante bien y le baja el ataque en la cruzada con la vida y vuelta bastante bastante interesante es el ámbito pierde su disfraz pero recordemos que tiene la defensa aumenta un nivel entonces a lo mejor puede aguantar bien lo que le saca pero fue la coro se va con un estar mí donde está mi que ya se va por la parte especial residencia por parte de las trampas rocas por lo tanto las focus a ya no tendrá mucho efecto 2 porque se ha perdido tulio y ninguno ha perdido la coro esta visión con la hidro bomba que mi mickey la aguanta muy muy a duras penas están y pierde vida por su viajera y mi mickey una sombra vil que estar bien no logra aguantar y así hubiera tenido las cosas pues ya la había roto por sus trampas rocas con la coro sacan y recordemos que se viene un sorpresa y me que uno lo puede hacer una sombra vil a lo puni muchas la ventaja que tiene lo tenía en estos momentos lo que dice va como sorpresa mi mickey logra aguantarla ya que se había subido un nivel su defensa pero ahorita no puede hacer nada lo publiciendo más rápida que el mickey se va con un ritor en retribución que mi mickey sucumbe y lo puni le está haciendo muchísimo muchísimo la partida a folagoro sale a x las por parte de tulio y lo pones a con un sorpresa de nuevo que la verdad la verdad no entendí por qué sorpresa en fin a me imagino que de pronto se espera una protección por parte de desea x las creo que a lo mejor se esperaba eso es una jugada bastante en detrás por 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 parte por la coro que pero le cuesta la vida de mecalo puni sale cubra el combate hacerle frente a ese a x las que ahora tiene acceso a movimientos de tipo juego tulio decide experimentar que tiene el rival explorar y se va con un chile skin shell porque la protección de a x las que el cielo es un ataque físico le baja el ataque dos niveles la isla no recibe daño y cura se había ido con un fire black duras ahora con un draco meteoro un draco meteoro que hace tipo de las estrellas de forma defensiva me imagino que lo aguantará bastante bien lo aguanta bastante bien no tanto como quisiéramos pero dura aún así sacrificó dos niveles de ataque especial y hay que las ahora tiene vía libre para atacar cambia su forma para y se va con una carro un día va a ser muchísimo año a cura le hace un año bastante bastante considerable tenemos un cura con la culta que baja la velocidad al oponente cada vez que lo ataca con movimientos físicos y se va con otra protección de nuevo decía x las ok ok bastante curioso no había como mucho sentido a la protección ya que en estos momentos cura está bastante mal se va con otro fire blast con otra llamarada de la cual aquí la se protege y cura siendo más rápida se va contra fire blast que no lo falla y ahí la logra aguantarlo gracias a los menos al menos dos que tenía acudas y las ahora si tiene vía libre para atacar y cambia su forma de espada se van con otra carro un día que por fin finaliza con la vida de vida con un crítico la toma que este crítico no olvidaba antes y la ya tienen menos dos en velocidad pero un cura menos en el equipo sale de nuevo la dorus a todos los que tiene acceso a terremoto entonces al no ser de contacto la protección de aigüenza sería mucho problema la andorús aún así recibió por parte de las trampas rocas quedando a un puntico de vida y aquí las vacunas un bravino muy interesante eso cuando con la vida naturalmente de celandoros a pesar de que estuviera intimidad o un punto de vida con el estábito no hay nada que hacer sale tan group por lado de hola coro reciba yo por parte de las trampas rocas que hará aigüenza de aigüenza debería estarse en el combate en estos momentos tulio parece que los hay muy bien y sale echan de lura al combate que le puede ocasionar muchos muchos problemas a ese tango pero se va tranquilamente con un desarme un desarme que le hacen bastante decente a a chandelier le bajan los guays y clases del sabio que era para hacer un mismo que más daño por la parte especial chandelier se va con un fire blast no lo falla y ese tangro no va a tener como aguantar un ataque de un chándalo que tenga un ataque especial increíblemente oculta más el estado cae tangro y sale estar raptor al combate mismo es lo que hace un estar raptor con la habilidad de dar recibe muchísimo año por parte de sus propias trampas rocas es estar raptor es el último porque que le queda por la coro se va con un pájaro usado para usar lo que echando el urno logra aguantar y sucumbre estar raptor pierde una buena cantidad de vida de que estaba bastante lleno y se echando el urno y salen kingar vamos a ver si kingar logra aguantar lo que le tiene el star raptor estar raptor somos como un pájaro usado que tiene esta más la habilidad audaz vamos a ver cuánta vida logra se le hace kingar logra aguantarlo por la focus as no puede ser esa focus as le salva la vida ese llegar está raptor pierde bastante llegar sea con él no si se arriesga demasiado creo que se arriesga demasiado en estos momentos tulia él dice con la hipnosis aunque no sé cómo son los movimientos de gritar la verdad sólo lo hemos visto el hipnosis y el hex que garza con la explosión y que agresividad por parte de de tulio con ese quinta con una explosión está raptor no logra aguantar la explosión y cae tanto en la victoria en este pedazo de espectacular combate a tulio que la verdad fue un combate muy 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 bueno y drive a nuestro líder de gimnasio de tipo dragón es desafiado por el entrenador paco paco que tiene un equipo que me encanta porque no maneja cosas muy comunes bueno me perdonarán que justo lleven tan duros en este momento pero creo que él iba bastante bien contra el equipo dirá que está bastante bastante difícil de derrotar y ahora comienza con kindra mientras el tonturo de paco puede ofrecerle muchos problemas hace que indra y verá lo sabe y decide cambiar que indra por dragal y una excelente opción ya que dragal que es un despensor físico impresionante con un movimiento zeta de américa de sus movimientos este tipo dragón holy moly eso no es un black hole eclips perdón en un movimiento de tipo siniestro me perdona la vida por favor me pareció bien la imagen del tipo dragón pero traen que el dragón está abriendo los dos los manos en forma de mandíbula atrás al ya guarda aguanta con la mitad de la vida o sea perfectamente viene ese movimiento zeta tipo siniestro por lo tanto ya paco es lo desperdició un excelente cambio por parte de ir a que aparte de dragal que también esquiva la luna trueno y evita ser paralizado mientras todos los y que reciben tan impresionante por parte de la bomba lo de ese dragal que voy a ver qué hará paco donde luciendo más rápido naturalmente de que dragal que sea con un pulso umbrío que no hace retroceder a dragal que toma venganza con una segunda bomba lodo que tomando y sucumbe para que sigue recuperando vida tranquilamente gracias a su lodo negro la comanda visar que le puede pegar muy duro ya que era que alguien por la parte física no aguanta muchísimo y villar que es más rápido una cabeza de hierro que de la calidad aguanta con un punto de vida no lo puedo creer billar y no logra que maravilla con el escaldar eso habría sido lo más rotísimo del mundo pero bueno y gracias y guardar a serán que alguien sabe que lo puede usar para más adelante y salen garchon al combate vamos a ver que tenía de garchon billar se va con una cabeza de hierro que le hace un daño bastante considerable es casi la mitad de edad hace garchon se va con un golpe bajo contra garchon dejando los públicos de vida mientras garchon se va con un terreno que naturalmente por el estado y todo va a acabar con la vida de ese visar sin embargo visar hizo muy buen trabajo desgastando bastante tanto a la cal y como a ese un cacho sale arcana en el combate marcan en que con la intimidación puede fastidiar bastante al garchon y no sé si va a aguantar una velocidad extrema y verán no lo quiere agregar simplemente se cambiara su cacho por un único como muy muy bueno con una salida es bastante bastante interesante al canin se va a llevar naturalmente con una velocidad extrema que le hace un daño bastante considerable adrú y con sin embargo de un consejo ya piel tosca y más el caso comentado el daño que recibe arcana es mayor del que recibe drudy con paco no es sin guardar a su arte con un envite digno un envite digno que le hace prácticamente muy poquito más de daño que el que la velocidad extrema y aún así la vida que tiene estos momentos arcanos está bastante mal es un arcana en con una vallacera con una citrus berry que bueno parece que no es la suficiente y queda también casi a mitad de la vida el público de ibra tranquilamente se va con unas trampas rocas y empezarán a fastidiar los cambios del equipo de paco parece que paco no es muy de estar cambiando porque simplemente se va con todo la de nuevo con una velocidad extrema contra ese drudy con que bueno el daño que está recibiendo arcana y no más por tocar a drudy con es bastante bastante drudy con se va con una cola dragón que cambiará el poque al que le haga años sin embargo finaliza con la vida de ese pobre arcana y que regresa a la pokeball de su amo y sale brilón al combate para recibir daño por parte de las trampas rocas perdiendo naturalmente si es de focus as pierde la focus as cosa bastante dolorosa brilón se va con un trapuño un daño muy muy grave pero no le importa brilón logra aguantar y más la piel tosca y el casco dentado brilón se toca muchísimo brilón esquiva la cola dragón muy muy buena por parte de ese brilón no es momento de sacrificar a si drudy con lo dice ibra así que saca a latios un hermoso latio shiny mientras billón se seguía yendo con un trapuño un trapuño que a pesar de que le pega muy duro a latios lo soporta se mueve con otro trapuño dejando a latios con menos de la mitad de la vida madre mía latios se va tranquilamente con un side shock que brilón no aguanto y cae a manos del side shock de ese mega latios perdón latios latios solamente latios sale silveon que madre mía sirvió por la parte especial es un tanque impresionante recibe un daño bastante considerable por parte de las trampas rocas será que no importa no es momento de sacrificar a latios sale de un icon al combate y vamos a ver con que se viene ese silveon silvio se había ido con un voz a romper hyper boys que se dirigió obviamente con la puntita de lo poquito ya que tenía no tenía como contar el momento de sacrificar a drudy con para sacar algún poco en turno limpio cual será el porque que tiene de sacar y ahora en turno limpio sale gancho que yo que en gancho que está bastante tocado pero que tiene acceso tanto a través a hierro como apoya nos iba pero con la cabeza de hierro logra dejar ese silvio bastante tocado silvio no le importa si alcanza el hyper boys que gancho también cae en el combate pero no sin antes haberle hecho muy interesante a ese silvio aunque también perdió vida por parte de la vida espera y aparte que como es muy lento dudo que pueda ser mucho frente a este hidraigón que la cabeza calibra dos poques bueno le quedan estos momentos la verdad un solo porque abajo sirvió un caiga manos del punto sombrío de ese hidraigón que pegaba durísimo y si es specs el próximo porque que saque paco saca un blasto y su hermoso blasto es que que podrá hacer contra los poques que le quedan a vibra reciba año por parte de las trampas rocas y cuatro poques le quedan a vibra blasto y comenta su proceso de mega el combate bastante tranquilo por parte de vibra la verdad parece que tuviera todo en sus manos tranquilo sin ningún problema y hidraigón completamente agresivo se va con un draco meteoro libre y con specs la estoy recibe un daño muy considerable por parte de ese draco meteoro pero no logra con él y dejarlo muy muy mal mientras el rayo hielo de ese blasto y sí que le ha bastante toca es un hidraigón con restos muy muy interesante un hidraigón con restos pero la estés está bastante tocada de dirección con un pulso y blasto y lo aguanta bien gran que bueno le ha bajado dos niveles el ataque especial ahora esfera que no tiene como aguantar pero le quedan tres poques mega blasto y se está muy muy tocado en la crisis increíblemente más rápido que se me gana esto es así que no hay absolutamente mucho por hacer la tío se va tranquilamente con otros hay shock que la estoy no puede aguantar así sea su mega y caer dando una victoria increíblemente limpia a nuestro líder de gimnasio ibran espectacular combate